y arrancamos con esta pieza de deluxe la verdad está padrísimo matecono súper padre una pieza de deluxe que ya estaba siendo esperado por un servidor como recordarán hace unos vídeos les comenté que este venía en este catálogo de carlston de mcqueen este dragón en el cual venía anunciado anunciado que en el 2010 tenía que haber sido fabricado este matecono por alguna extraña razón no fue emitido fabricado por mattel vamos a ver aquí está aquí está exactamente cómo está en el catálogo insisto les voy a dejar una liga al final de este vídeo por si no llegaron a ver el anterior y vean cómo este viene todo lo que es en el catálogo vemos aquí cómo venía anunciado el mate totalmente diferente lo único que le falta es el el cono que viene en la parte superior del toldo o de la cabeza que lo más correcto es el toldo no viene ahí este en este no venía aquí en el dibujo pero era un folleto o era un un bosquejo de cómo iba a ser el mate porque se fijan también en la parte de abajo la otra en la otra pieza de la camioneta la bam que traen el colchón también era un bosquejo no era un bosquejo perdón no era un dibujo totalmente la verdad está muy padre este mate yo ya lo esperaba como les había comentado y va a ser una pieza un poco difícil de conseguir porque la caja nada más viene con cuatro piezas déjenme les platico le voy a dar vuelta al blister para que puedan ver cómo vienen vienen cuatro piezas en la cual viene frank viene rojo y también DJI este DJI es de tamaño deluxe es muy grande casi del tamaño de rojo hay dos versiones el deluxe que es el que viene en este esta caja y dos pequeños o un pequeño también es el que salió en un en un principio pero este vale la pena porque es totalmente grande el 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 DJI pero yo creo que el más importante y el que todos estábamos esperando o por lo menos un servidor era este mate cabe señalar que este este mate ya es fabricado en Tailandia originalmente cuando estaba proyectado que fuera a salir este mate era era tenía o que haber sido fabricado por China así es que pues obviamente si hay hay una diferencia en cuestiones de los colores pero lo bueno es que Mattel lo sacó la verdad padrísimo después de nueve años gracias Mattel ya tenemos este super mate que todos estábamos esperando y bueno vamos a sacarlo ya lo saqué aquí del blister digo que ya tengo tres piezas me la verdad me me emocioné tanto y pensando que no lo fuera a conseguir que vi por varios medios y la verdad conseguí muchísimos mate bueno como cinco mates pero no importa entre ellos mi amigo Carlos buena fue el que ayudó para que pueda conseguir estas piezas vemos aquí ya más a detalle vean los dientes muy bien detallado recordemos que este mate vuelvo a insistir como era del 2010 salió en un cortometraje que es la luz fantasma y tiene esos dientes o esos conos bien realizados como está en el cortometraje que lo estoy que lo están viendo en la parte inferior izquierda el video está padrísimo los dientes vienen bien sujetos vienen incrustados dentro de la pieza así es que no es tan fácil de que se pueda salir esos conos también en la parte de arriba en lo que es en el toldo bien trae una perforación en el cual se incrusta el cono que vemos aquí en la parte de arriba así es que no es tan fácil de que se pueda pues sacar obviamente tal vez después de algunos golpes si lo podrían este sustraer pero insisto es un poco difícil que lo puedan sacar muy padre la mirada que tiene ahorita el mate aquí les estoy mostrando también una foto es la misma mirada que aparece en lo que es la luz fantasma el color si es más intenso recordemos que es una pieza de tailandesa lejos de eso como es un color más intenso más brilloso no se ve un color opaco como un carro viejo al contrario hasta el mate no se ve tan viejo verdad se ve muy muy bien este pues el carro en perfectas condiciones pero bueno aquí vemos en la parte de atrás que dice a 113 es la placa que siempre lo identifica mate que es el número donde estaban en el estudio de todos los que estaban en pixar el a 113 si tienen oportunidad busquen ese número o eso porque es el a 113 y ahí les dará de qué se trata o en otro video les estaré platicando la verdad está padrísimo este mate vale la pena yo quiero agradecerles a todos ustedes que sigan viendo mis vídeos ya llegamos a 1201 la persona que llegó a 1201 que también lo voy a poner ahorita en este momento a ver si te puedes contactar conmigo te hiciste acreedor a un pequeño obsequio por parte de un servidor de Jorge Arias McQueen Cars coleccionistas te voy a mandar un mensaje así es que dame señales de vida para que te pueda hacer llegar un pequeño presente presente perdón para haber llegado a 1201 suscriptores es un número muy especial que he estado diciendo desde cuando que les voy a a informar a informar de qué se trata pero espero que ya en breve ya puedan sacarlo a la luz y van a ver que es muy interesante y muy padre pues aquí les dejo la foto de este super mate cono padrísimo espero que les haya gustado como siempre les dejo las fotos para que los vean más detalles y como siempre les mando un fuerte abrazo muchas gracias hasta luego bye Chau! 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 Chau!